Queridos seguidores del planeta azul, queridos niños y queridos jóvenes, no olvidéis, estas no vamos a llamarlas lecciones, pero estas imágenes que tanto nos enseñan y que tanto nos deben de ir enseñando a amar a nuestro planeta azul. Porque sabéis una cosa, niños y jóvenes, no hay otro planeta azul al que nosotros podamos llegar. No sé si alguna vez, no soy nada optimista en ese aspecto, el hombre podrá llegar con un cohete espacial a otra galaxia, que son decenas de miles de años luz de distancia para encontrar un planeta habitable por vertebrados superiores como este nuestro. Si matamos a nuestro planeta, se acabaron los planetas azules. Ya no hay más. Buenas tardes.